A partir de que llegaron los proyectos de agua y sanamiento a las zonas rurales en nuestro municipio, se ha podido educar a la población en salud. Esto ha disminuido las enfermedades en la misma, como la dermatosis, la micosis, la parasitosis y ahora somos un municipio cero en malaria. No tenemos malaria. Antes acudían las madres con los niños con episodios de diarrea que terminaban en muerte, hoy no. Hoy no se nos mueren los niños con diarrea. Antes los niños no venían a clase porque los papas y las mamas los mandaban a hacer agua abajo y ahora los tienen aquí y los tienen de casa en casa. Ya no van a estar ahí abajo, sino que ya los mandan a la escuela y ya vienen bien bañados y todo porque hay agua en la comunidad. La contaminación de esta quebrada y hoy por hoy, pues después de estar con malos olores, hoy estamos con un ambiente cálido, con un ambiente natural, con un ambiente que la población lo ve de una forma muy positiva. La lógica de diálogo y colaboración con España es muy horizontal. Es un socio que no te plantea nuevos paradigmas o nuevos modelos a desarrollar, sino que apuesta a apoyar y consolidar lo que uno está haciendo. Ese es un buen equilibrio del enfoque de cooperación que hemos tenido con España, que no sea circunscrito exclusivamente a lo financiero y ligado a la inversión en grandes obras de ingeniería o infraestructura, sino también en incidir en el desarrollo de capacidades locales, en intercambiar una gestión del conocimiento muy amplia y la posibilidad de un desarrollo institucional que tenga la capacidad de gestionar estas inversiones y también gestionar el conocimiento para lograr este paradigma de sostenibilidad de los servicios. Ser bombera significa prender y apagar el sistema de la bomba y darle el abastecimiento de agua a la comunidad. El proyecto ha capacitado a mujeres bomberas y ese trabajo lo hacían ante los hombres. Les costó un poquito, pero después se tuvieron que acostumbrar. Nosotros las mujeres hemos sentido que podemos hacer otro tipo de trabajo. Sí, lo administramos bien. Somos buenas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.